La Casa en la Roca, vámonos Muzica Al fin fundé mi casa en la Roca, fui mi muerte Para que no se caigan, no me pasemos muertes Que sin yo darme vuelta, la arena la fundé Aunque era muy hermosa, aunque era muy bonita De nada sirve decirle, pues muy poco duro Y ya yo regresaba a mi casa por la noche El agua estaba fuerte, recibió el aire soplaba Me encuentro con que el viento, mi casa se la tumbó Llorando amargamente, al cielo yo miraba Diciendo, padre mío, que hago, dímelo Una casa en la Roca Me dijo desde el cielo Verás que todo cambia, y así lo miro yo Muzica 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 Tu vida en Cristo Verás como es mejor Fundar tu casa en la roca Medir flores del cielo Pero si todo cambia Y así lo miro yo Fundar tu casa en la roca Y algo más distinto Fundar tu vida en Cristo Verás como es mejor El mejor con Cristo En nuestro hogar, en nuestro corazón Amén